hola a todos sean bienvenidos al canal estamos de nuevo en goldrush bueno vamos a contar el tema de avances he estado avanzando bastante fuera de cámara fui a juntar un poquito de vamos a abrir el diario el journal he estado juntando un poquito de pepitas para continuar avanzando y lo que he hecho con lo que he ganado es comprar una water pump una bomba de agua y un par de mangueras y otro como se llaman estas una de estas correas acá el hog pan mats no sé cómo se serán no hay perdón no sé bien cómo será la traducción estas rejillas compré la última que faltaba y también hice un préstamo pedí un préstamo de mil dólares en creo que en ocho pagos tendría que ir a a pagar ya la primera cuota calculó y para qué estará y para qué habré pedido el préstamo y dónde habrá ido a parar el el los dólares que del préstamo porque sólo ahí tengo ahí 231 como ven bueno he actualizado un poquito esto y como están viendo ahora bueno como como dije te compré la última rejilla de estas y ahora está acá la bomba de agua ya tiene gasolina todo y la manguera una una para que extraiga el agua y la otra la bombea hacia él el canasto este el filtro de tierra le digo yo que es justamente le compré la versión de habilitada para la bomba de agua entonces yo nada más tengo que aprenderla vamos a juntar un poquito de tierra primero vamos a poner como ven estuve juntando bastante mineral en la en las rejillas estas ahora tengo unos 50 por ciento y mi objetivo es tratar de llegar al 100 por ciento así que ahora les muestro cómo funciona la bomba y ya vamos voy a empezar a a llenar esto por mi cuenta así no los aburro ustedes hasta llegar al 100% y vamos a ver cuánto cuántas onzas podemos sacar así podemos sacar más de uno o si tenemos suerte y nos toca una pepita legendaria hay unas pepitas enormes cada tanto que pueden salir creo no sé si es una por partida por ahí quizás ese para la primera partida tipo principiante como para que te compres actualizaciones de equipo así que eso no sé por es posible así que vamos a darle acá ahí está lo aprendido como ven ahí empieza a fluir el agua automáticamente y esto obviamente lo tenemos que mantener con nafta con diesel así que tengo cinco bidones que compré o sea cinco castito de esos y los he llenado completamente de diesel así que tienen tiene para tirar un buen rato así que si les parece voy a estar fuera de cámara haciendo este trabajito a ver si puedo llenarlo al 100 por ciento y ya ver todos que podemos llegar a sacar vamos bueno cuando uno se empieza a quedar sin sin espacio para acabar y se ahí empieza a ser un problema pero como ven esto es mucho más fácil es mucho más rápido solamente tenemos que meter la pala acá y tirar constantemente tierra porque total hay agua constante entonces lo va a limpiar continuamente a la la tierra está de lo que va a dejar los los minerales asentados en las rejillas así que mucho más rápido mucho más ágil más que andar llenando al 100% y andar tirando otros cubitos de agua por ocasión miren ya no es no llevo ni cinco minutos creo ya llevo casi 60 por ciento casi casi avanzamos 10 por ciento a a la capacidad de las rejillas así que si les parece voy a hacer un corte y vamos a ver qué tal qué tal se nos da trabajo muy duro como un esclavo bueno gente ya nos falta poquito cada vez menos ya estamos a nos faltan cuatro por ciento ya estamos a unos 96 por ciento suculentos ya estamos muy cerquita la verdad que con esto es otra cosa la verdad es muy bastante automático ya no falta nada más una excavadora para trabajarlo a una escala más grande pero bueno estamos empezando recién estamos en el taller 1 así que imagínense lo que va a ser los próximos niveles de de extracción y procesamiento de de oro va a ser una locura 99 por ciento ya está ya estamos ya estamos esta u otra pala más y ya estamos a ver yo creo que con esto ya está a ver listo vamos a apagar esto perfecto como ven deja de circular el agua ya se apagó completamente vamos a sumergir acá el baldecito a ver esto también voy a dejarlo acá afuera porque también me compré otro otro balde este es la el filtro viejo después lo voy a llevar a la cabaña acá tenemos agua perfecto vamos a dejar el platito también acá ahí esto estaba con agua así bueno vamos a limpiarlo nomás vamos a ver si tenemos suertes y sacamos algo bueno de acá pero está al 100% así que algo gordo vamos a tener que sacar no digo que saquemos no sé 120 onzas enteras pero con una 11 y pico creo que me doy por satisfecho la verdad para hacer un lingotito es más creo que me doy por satisfecho si nos alcanza para librarnos de la deuda creo que pagaría completamente el préstamo que hice a ver vamos a ver vamos a probar a ver si hay suerte metemos limpiamos de tierra el exceso vamos y vamos a ver si hay suerte a ver a ver a ver a ver creo que veo tres pepitas puede ser de oro wow son varias no miren cuántas son esto se va a poner bueno si las agarra con la pinza es porque son más grandes o sea que tienen mejor calidad que las agarra con el frasquito tiene más valores son más valiosas las que agarra con la pinza y como podemos ver está agarrando todas con la pinza así que hemos tenido hemos tenido suerte vamos a sacar un poquito más esto ahí bien 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 esta era chiquita pero no importa esta creo que es la última yo no hay más ¿no? no vamos a vaciarla nomás bueno de una tanda sacamos 0,352 bastante la verdad no 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 te caigas por suerte no hay tantas físicas en este juego vamos a limpiar ahora esta nueva tanda a ver si nos da más ganancias que la anterior vamos a limpiarla bien que salga bien los los residuos de tierra ahí está wow esta parece que hay más ¿no? ok vamos a agarrar todas las pepitas wow son grandecitas ¿eh? esa esa tiene pinta de ser bastante grandecita también a ver cuánto no da esta no esta esta acá hay otra más ya está vamos a tirar el resto perfecto otra vez vamos a llenar el el cuenco este se nos cayó el balde de el balde de tierra con las muestras limpiamos bien que salga bien limpita el agua ¿eh? ahí está fuera de juego están viniendo bastantes me alegro es un avance tiene mucha suerte nunca antes ha visto nada parecido es la pepita de oro más grande que he visto en 40 años de minería espero que no sea solo suerte de los principiantes y lo uses sabiamente para dejar de cavar con la pala y empezar a usar la maquinaria adecuada comprueba que necesitas para poder para poner poder ponerte en marcha no como para poner en marcha la planta de lavado móvil y no te olvides de la excavadora incluso la más pequeña debería ser suficiente para ti ok encontramos estas pepitas gigantes a ver cuántos nos dan 39 onzas ah mamita ok ¿tengo posibilidad de volver a encontrar? yo creo que no porque creo que es una ayuda de los creadores como para que como para reconocer el esfuerzo que le metiste a esto y saltar al próximo tire yo calculo que debe ser así pero bueno bueno gente tenemos ya tenemos 40 onzas perfecto vamos creo que esta es la última tanda vamos a ver cuánto sacamos en total pero ha sido bastante bastante productivo bastante worth veo pepitas ahí en el fondo del balde ¿la ven ustedes ahí? ole ahí desaparecieron vamos a agarrar un par de pepitas bueno son bastante grandes estoy bastante conforme la verdad con esta tanda no fue ya no siento que he perdido tiempo nooo 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 mis pepitas ya no cansa para nada ¿no? listo entonces bueno perdimos tres pepitas la verdad que no me agrada la idea pero tampoco me voy a morir porque ya pudimos agarrarla más grande así que si les parece vamos a ir al al herrero vamos a hacer un lingote ahí vamos vamos a hacer un lingotín y lo vamos a vender al banco que el banco paga mucho más que el herrero la verdad porque el herrero cobra tanta comisión por por las pepitas o sea por las onzas sin transformar que conviene mucho más perder un par de onzas por su comisión y vender un lingote que vamos a sacar mucho más mucho más dólares así que si les parece vamos a ir ahora hacia allá le estoy tomando un poquito la mano al tema del manejo porque claro no puedo ir tan rápido con una camioneta derrapando por la calle por eso por eso me cuesta tanto manejar entonces tengo que doblar y manejar tratar de manejar como una persona normal no sé alguien como la gente no va a ir a a 70 sobre este tipo de superficie por cierto voy a guardar por las dudas no vaya a ser vieron que que meta la pata y perdamos todo esto vole ahí está son las 10 de la mañana tenemos todo el día por delante todavía vamos por acá y a la derecha que linda Canadá espero que a futuro cuando vayan desarrollando más el juego metan metan gente metan vida al pueblo porque ahora es un pueblo fantasma solo estamos nosotros es como si estuviera hablando solo el chabón con todos haciendo todo el trabajo pensando para mantenerse mantenerse cuerdo asesinó a todo el pueblo y se está inventando la historia de que está acá de minero y que le están vendiendo cosas inclusive se inventa que le están cobrando dinero y él mismo lo funde no sé a ver perdemos 3,62 onzas si las vendemos esto nos da un total de 39 mil dólares nada mal pero vamos a fundirlo ah no tengo suficiente oro vamos a vender eso ahora sí no va no va a alcanzar de sobra ahora va a salir menos 39 onzas ahí está tenemos nuestro pequeño lingotín en realidad lo podemos dejar en el piso también miren o sea lo podemos agarrar pero la verdad que da exactamente lo mismo porque se guarda en el inventario voy a tratar de meterlo acá adentro pero ahí está pero ya le digo que no que no pasa nada si se le caen porraudas para que no se asusten por si están jugando y ven que se caen y no saben cómo llevarlo lo pueden dejar tirado por ahí no pasa nada es un lingote de oro pero como no es un pueblo fantasma el tipo cuando lo va a vender al banco parece que se teletransporta lo agarra y lo materializa así que no no se pierde lo tiene controlado por wireless básicamente así que ven ahora lo tengo en la caja de la camioneta pero si le doy a vender acá está ¿lo ven? miren las 40 onzas completas nos salía 39.000 creo y este no vende 44.000 las 36 onzas el lingote vamos a vender perfecto préstamos ahí está ya cancelé la deuda ya no tenemos deuda que pagar perfecto vamos a volver a la tienda vamos a ver qué podemos qué podemos comprar ahora con este dinero aunque también me gustaría ver el tema de las máquinas por ahí con una excavadora podemos hacer más rápido para esto a ver vamos a ver cuántos salen estamos acá por ahí un tractorcito chiquitito ah esto debe ser para comprar también ¿y esto? transporte de equipamiento pesado no entiendo no entiendo qué es esto pero bueno seguramente más adelante lo vamos a tocar a ver este es una un super remolque autobolquete 148.000 dólares excavadora grande 74.000 la pequeña debe estar mucho más accesible excavadora pequeña 28.000 nos alcanza bulldozer bulldozer para la cargadora ¿por qué sale más caro esto? generador de energía grande 69.500 dólares ah bueno depósito de combustible grande ok criba por vibración esto debe ser para todos los materiales que dejemos criba doble estos ya son ligas mayores eh ni hablar miren miren esta porquería esto es todo para el transporte DJ MESSA a ver el Journal el Tire 2 ve a la tienda y compra la máquina esto del wash movible water pump movible generations necesito comprar esto y la excavadora pequeña o sea que necesito preparar todo esto primero y seguro no nos va a alcanzar el dinero me parece separador de magnetita 3 bales cables todo el cableado un generador de energía la water pump ya la tenemos así que eso es una ventaja a ver vamos a ir esto cuánto salía esperenme un segundo 26.000 salía 28.000 sale la excavadora o sea la excavadora sola ya sale más o menos la mitad de lo que tenemos más de la mitad de lo que tenemos entonces vamos a conseguir primero lo otro vamos a la tienda apagamos el motor dejamos acá abierto acá ya está los tanques de combustible tendría que haberlo bajado no me di cuenta depósito de combustible móvil esto planta de lavado móvil esto es o sea que de acá tenemos que tirarle tierra con la excavadora remolque de magnetita ok vamos a ordenar uno si quieres hacer un minero profesional pero tu cartera te lo impide compra esta planta de lavado es la máquina más eficaz por este precio ok agregar necesitamos entonces la máquina esta el waterpound ya está un generador el separador magnetita creo que era este si ahí está un generador eléctrico acá perfecto voy a comprar creo que más mangueras me va a hacer falta por suerte no salen caras vamos a comprar también dos de estas por la dudas cables vamos a llevar dos gruesos por el tema de la maquinaria cable de extensión de energía voy a llevar uno por la udas que lo necesitemos cable delgado también voy a por qué no puedo agregar no me deja agregar tengo que hacer la compra a ver a ver si acaso tengo que confirmar la compra porque no me agarra más el coso este por ahí no hay más espacio acá para que dejen las cosas ojo es muy posible vamos a dejar ahí es que es muy grande esto está bien cádete que se encima ahora tienen colisión entre los objetos esto va a estar complicadito llega a mantenerse todo esto en el viaje y me cago de risa por encima todavía me falta comprar más cosas bueno acá se cayó el cable uno de los cables y a ver el extensor este de cableado ok es muy bizarro esto tenemos que comprar también el cable delgado ahora si era eso entonces power splitter esto es como un hood para conectar varios esto ya está falta los esto ya está faltaría nada más un un malde como para por el tema del espacio vamos a apagar ya se cayó un cable ahí en realidad los depósitos de combustible esto me jodieron la vida me parece a este cable que es gordaco vamos a dejarlo ahí tendría que empezar a hacer tetris fuera de cámara para que esto me entre ver si me entra bien pero bueno vamos a probar igual a ver si todo se mantiene en su lugar miren esa mierda uy todavía falta esto ahí te quedas ahí a ver que quiero ver esto va a estar muy va va a estar cómodo y triste decime que se mantiene se mantiene todo somos unos magos ahora solamente tenemos que enganchar esto creo que ahí está ahí está perfecto máquina enganchada verificamos que no nos olvidemos nada pareciera que no creo que no se cayó nada por suerte voy con esta cámara para controlar de que no se caiga nada pero si no se cayó nada apenas empezamos no creo que se caiga nada ahora es más miren el conductor parece como si fuéramos Mario inclusive creo que me alcanza para comprar la excavadora ahora vamos a ver si podemos montar todo esto y creo que voy a ir por la excavadora aunque bueno vamos a tener un pequeño detallito que va a ser el combustible de la máquina eso sí que me va a dar miedo pero bueno tenemos cuatro bidones llenos todavía y el que tenemos en la bomba de agua la verdad que está bastante bien aguanta bastante el combustible por suerte también usé parte del préstamo para recargar el tanque de nafta de la camioneta así que por suerte no voy a necesitar recargar nafta por un rato pero espero que esta máquina solo necesite energía del generador de energía y listo de electricidad ah claro el generador de electricidad entonces tenemos destinados un bidón de 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 diésel ya para ese generador más el otro que lo tiene la bomba de agua ok con cuidado acá que no nos vayamos a chocar perfecto y esto calculo que tenemos que pasar a la próxima zona del lugar la cual está en esta zona de acá aunque a decir verdad esto también me genera curiosidad porque esto parece una plataforma también para todo esto es muy curioso pero yo creo que tengo que ir ahí con la excavadora así que vamos a probar a dejar ahí las cosas miren el humo de la fábrica por acá podemos bajar si perfecto no tenemos una salida muy brusca una bajada vamos vamos despacito perfecto apagamos motor freno de mano vamos a desenganchar esto ok ok vamos a volver a prender el motor vamos a alejar un poquito esto ahí está así no se choca tanto con la máquina y ahora si apagamos motor y a ver cable de electricidad manguera de agua creo que vamos a necesitar comprar más cosas porque creo que voy a necesitar más extensiones para el agua porque el recurso de agua más cercano es el de allá del río y esta manguera sola no va a alcanzar así que vamos a tener que comprar varias bombas de agua y un balde ahí colgado un baldecito a ver dice como tiene que todo conectado esto ok esto va al carro móvil de lavado un cable verde de la de la pump y electricidad el cable delgado con un cubito ok o sea de esto va un cable de estos que esto va ahí y este donde va conectador vamos a recoger un poquito el cable a ver donde vas vos no yo creo que tiene que ser de estos creo que tiene que ser uno de los grandes vamos a recoger lo ahí está creo que va tener que hacer uno de lo grande no ahí ok y también necesita una de estas para el agua acá ok una de estas va ahí y la otra bueno vamos a dejarla por de momento la vamos a dejar ahí pero ya vamos a tener que extenderla todo hacia allá y un balde decía ok el balde donde va acá debe ser donde recoge está bien perfecto acá recoge el resultado ok que sigue ahora hay que poner el separador de magnetita otro de agua y también otro cable en el generador y dos baldes los conectores están de este lado perfecto entonces necesito otro cable de estos calculo que va a ser un gordaco también no lo tiré perdón ok este es el de agua entonces esto tiene que ser de electricidad pero es uno chiquito ahí va ok ahí va uno y se conecta acá perfecto está conectado falta la manguerita de agua porque entonces va acá no si acá y como antes también va a ir por allá va a ir a una extensión ok bueno los dos baldes uno para tierra y el otro para para el oro y otro para la magnetita ok usa la escadora para cavar la tierra y dejarla en la planta móvil de de lavabo ok y después hay que poner la tierra esta que largue la wash plant para meterlo al separador de magnetita ok pero primero que antes de nada necesito hacer esto con esto de agua así que vamos a ver hasta donde llega a ver que quiero que sea bien derecho bien recto esto ahí hasta ahí llegó nada más ahí estás un poquito más ahí estás tirante hasta ahí llega aunque bueno bastante largo muy bien y ahora tenemos que tallar también esta vamos a vamos a tirar de esta también hasta ahí no tiene que la tiene que largar mucho más no puede ser si si esta está inclusive más cerca bueno incongruencias esto también entonces lo vamos a necesitar bueno de momento vamos a dejar esto acá yo calculo que necesita combustible si como no vamos a llenarlo recoger oro dice este está completamente lleno perfecto solamente nos falta el tema del agua y la excavadora bien vamos a ver ahora esto de la bomba de agua voy a tener que comprar más bombas de agua lamentablemente pero vamos a tratar de una cabaña no la había visto hay algo acá no nada voy a tratar de tirar esto lo más que pueda ahora vamos a vamos a desarmar esto un poquito bueno en realidad esto no tenía que ponerlo si pero bueno vamos a dejar esto así un segundo a ver si podemos apañar esto entonces a ver necesito estirar esto lo más que pueda a ver vamos a ver hasta dónde podemos llevar este cacharrito ahora si lo pongo por ejemplo acá el cable la manguera alcanza a llegar para tomar el agua esto lo tenemos que girar ahí a ver dale no me vengas ahora que te trabaste con una puta un maldito arbolito tensamos bien la cuerda el cable que no se que no nos de una falsa perspectiva de la distancia que puede tomar ok acá puede tomar agua acá llega y puede llegar mucho más puede llegar más puede llegar más vamos a meterlo más lejos todavía a ver ahora si llega hasta acá ahí está bien tirante también llega vamos a alejarlo un poquito más todavía entonces hasta acá miren vos cómo se la van acá muy bien vamos a necesitar nada más otra bomba nada más así que vamos a agarrar la camioneta creo que voy a necesitar pedir un préstamo porque si sale 28.000 la excavadora no me va a alcanzar porque una bomba de agua sale 200 200 bueno en realidad creo que me puedo alcanzar ojo ojo ojito el único el único tema por ahí va a ser la nafta de la de la excavadora eso por ahí sea el único tema pero bueno vamos voy a hacer un pequeño corte así les ahorro el viaje y cuando esté cuando haya comprado la bomba y todo volvemos bueno estaba saliendo de la tienda que compré las cosas y me encontré con esto parece que se nos cayó el extensor de cable así que por suerte vinimos así que nada vamos a ir ahora rápidamente a la tienda de equipamiento de máquinas pesadas acá estamos y vamos a comprar la máquina pequeña la excavadora pequeña acá está nos alcanza se check out transporte ok la maquinaria ha sido teletransportada automáticamente a tu lugar más cercano de almacenamiento ok como que tengan un estacionamiento propio para mandar la maquinaria y acá tenemos que mandarla a nuestra parcela perfecto o sea tenemos que pagar tenemos que pagar para que nos transporten la oh claro porque creo que acá está la excavadora ¿no? es esta pero ¿este es para comprar o es para no, no este es para comprar no sé cuál es el estacionamiento bueno voy a tener que pedir un préstamo de 2.000 dólares para pagar el transporte y nada por suerte sé que me va a rendir así que no creo que tenga problemas para pagar la deuda así que bajamos un segundo vamos a hacer rápido préstamos préstamos 2.000 en 6 pagos de 343 por día creo que creo que estamos bien perfecto vamos antes de que se antes de que se estroble la camioneta que por cierto la camioneta también se puede dañar en la tienda podemos comprar partes para la camioneta también filtro de aceite y demás así que bastante bien hay que tener ojito freno de mano dejamos prendida la camioneta porque ahora renovamos y vamos a apagar acá el transporte hacia la hacia la parcela listo ya apagamos entonces tendría que estar en nuestras tierras lista para poder ser para que podamos trabajarla ok vamos a ir rápidamente a la a la parcela vamos que quiero ver a mi nueva pequeña a mi pequeña excavadora nueva esto tiempo de carga es horrible mirenla nomás gloriosa ahí está nuestro tractorcito perfecto minator muy bien vamos a avanzar hasta este sitio a ver para poner el tema de la bomba de agua nueva la extensión ok a ver ahora tengo el dilema vamos a poder usar estos dos yo creo que si no acá a ver acá si llegas no porque si no te pego perfecto ahí está uno 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 de los bidones de diésel vamos a llenar el tanque voy a dejarlo acá esto no esto es para allá voy a sacar voy a sacar el freno de mano y voy a venirme para acá un segundo acá si voy a apagar el motor voy a poner freno de mano antes que nada ahí está y acá a ver antes que nada vamos a dejar los los baldes estos ahí en sus respectivos lugares ahí va perfecto entonces ese generador de energía está bien este es otro cable necesito uno de estos cables gordacos necesito el de in y tengo que conectarlo a este otro yo creo que alcanza si alcanzó este este enorme hasta allá no dale no me hagas esto en serio cabrón dale ponete recto vamos yo sé que podés no hay excusas tenés que conectarte vamos ahí a ver yo si le doy a esto toma agua y acá a ver acá chupa agua acá parece que está en verde vamos a prenderlo esto funciona decime que sí ¿dónde se enciende esto? acá perfecto ah miren sí acá tenemos agua perfecto y acá también ¿cómo se...? acá perfecto tiene agua vamos a apagar todo ah esto esto muy bien gente funciona no puedo creerlo vamos a detener esto un segundo y vamos a apagar el otro esto va a ser todo un temita pero no importa ya está un problema menos ya tenemos el nuevo tire el nuevo nivel de extracción solamente me falta llevar la maquinaria a ver decime que tiene que tiene tanque por defecto un poquito de diésel para manejarlo a ver nuestra nuestra excavadora pequeña nuestra primera maquinaria ahí si tiene combustible wow miren lo que es esto es enorme a ver los controles modo operador que es esto ah oh bien cubo arriba que es cubo arriba cuchara abajo ah está bien es esto cerrar cubo y abrir cubo ok y como bajo el brazo ahí bueno con el mouse puedo controlar esto así que esto no hay problema entonces con la G y con la H manejo esto y con la lomo para agarrar la hermana esto. Va a ser todo un temita. Y acá nada más tenemos las cámaras, nada más cambia. Perfecto. Bueno, vamos a dirigirnos al lugar. Vamos a ver si podemos empezar a excavar un poquito. Wow, es buenísimo. Y como no, tenía que venir un mosquito a arruinar la diversión. Me encanta. Buenísima es esto. Vamos a ver qué tanto nos lleva a agarrarle la mano a los controles de la grúa. Mira, esta porquería es enorme. Y esta es la chiquita, ojo. O sea que después encima está es la más grande. Ok. Entonces primero tenemos que llenar de tierra el maquinaria esta para lavar. Tenemos que enjuagar la tierra con el agua. Eso tenemos que llenarlo, desprenderlo. perfecto. Y después con los cubos que largue, echarlo a la separadora de magnetita. Ok. Yo creo que ahí va a estar bien. Frenamos ahí. Y ahora extendemos. Ahí, con la R. Abrimos bien. Bien. Y ahora la F. Ahora bajamos. Ir así la F. ¡Oh, sí! Y ahora cerramos. Ahí. Levantamos. Y ahora cerramos. Movemos. Ahí. Y abrimos. Soltamos ahí. Ok. 22%. Bien. 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 Uy, cuesta esto, ¿eh? Ok. Subimos. Y liberamos. 73% Ojito, eh. ¡Aaam! ¡Nam, nam, 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 nam! Ok. Da poquito. Voy agarrándole la mano. Ahí está. Estás perdiendo tierra. Sí, sí, sí. Vamos a apagar un segundo acá la máquina. Llenamos esto. Ya es... Poderoso. Vamos a activar todas las... La bomba de agua. Y vamos a darle a esto que va a estar entretenido, ¿eh? Va a estar muy interesante, cuanto menos. Esto está... Acá. Acá. Esta ya está. Es muy... Es divertido manejar el... El coso este, ¿eh? Ahí está. Esto ya está andando. Solamente necesitamos también prender ahora esto. Ahí. Y prender esto. ¡Eh! Está limpiando. Limpia, 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 limpia. Ah, miren. Ahí está llenando. Se está llenando esto. Perfecto. El balde estaba lleno a un 7%. Ok. Vamos a manejar la máquina. Ahí. Y vamos a ir tirando nomás. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí está. Bien, 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 bien. De a poquito le vamos a ir agarrando la mano. Ya le digo yo. Vamos. Esa. Vamos. Hoy creo que la re. Ahí perdimos, ¿eh? ¡Niam! Me encanta como la agarra. ¿Hay una cámara mejor? Sí, esta. Ok. Ah, esta cámara va mejor para esto. Oh, 60% Ok Vamos que llegamos casi al 50% del baldecito completo, eh Ahí está, cerramos la palita Vamos ahora acá Perfecto Ahí Ahí Esto está muy entretenido, me encanta Ya está al 58%, ojito con esto, que es una barbaridad Y eso que yo apenas estoy empezando, entonces no lo sé manejar todavía del todo O sea, recién ahora estoy manejando un poquito el truquito, pero no lo manejo del todo bien Imagínense cuando aprenda a usarlo bien esto No, 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 me fui de la máquina Cuando lo sé usar bien a esta máquina Voy a sacar oro Voy a sacar de todo en realidad Ahí 76% 76%, ya falta poquito 80% 80% 80% Vamos a sacar otro bocado de acá Ahí, perfecto Cacho de bocado se agarra, eh Ahí está No, 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 no ¿Qué hice? Ahí Vamos a apagar la excavadora, yo creo que ahí Vamos a estar bien hasta acá Pues ya estamos, miren, ya está a 100% Vamos a apagar Entonces tenemos que poner el cubo donde, acá Para la magnetita Start Ok, esto donde lo tiro, lo tiro, acá ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver Usa el escadón, agarra el cubo lleno Paydirt en la separador de magnetita Ay, se cayó esto No, no Se salió la manguera ¿Por qué se salió esta manguera? ¿Qué onda? Ey, esto está manejando por wireless, qué onda Se salieron los cables y están andando igual Voy a tener que recolocar esto otra vez, a ver Ahí Esto ahí Esto ahí Esta de la que está llena, esto no Y esta, ahí, perfecto Ahí está Ok Esto se va llenando Ah, ahí está Ok Ok, entonces Esto es tierra Y esto tiene que ser oro A ver, vamos a pagar acá Voy a traer el No, no voy a traer el cuento El cuento Vamos a Voy a llevar esto Vamos a ver si nos da Si encontramos oro, entonces acá Vamos a pagar acá Y vamos a pagar en este Esta otra también Vamos a pagar este generador La bomba Ahí está Todo apagado Vamos a ver rápidamente acá Ya todo esto es a las siete y media de la tarde Se hizo bastante tarde Ya todo el día prácticamente pasó Vamos a probar A ver qué tal Qué tal nos fue con la pasada de la máquina A ver, a ver Bueno, ya veo Una Dos pepitas Creo A ver, a ver, a ver A ver Tendría que haber una máquina También que hiciera esto Automáticamente El tema de las pepitas Wow Miren eso Miren todo esto Ok Ahora sí vale la pena Ya con esto vamos a ir recuperando Me parece Perfecto Porque encima tengo que pagar Las deudas A ver Vamos a tirar un poquito más de De estas piedritas Lo que no nos sirve Esa gordaca La quiero Para mí A ver Cuánto vamos a sacar De todo De una de estas Ok Wow Miren Esa es enorme Uh Estoy contento Estoy bastante contentito Tiramos el excedente Ahí estamos Acá está Vamos a agarrar más Ok Casi mando el cuenco A la cochinchina Este Ok Ya lo tenemos Con agua Nos ahorró trabajo Vestía la cantidad De La cantidad de pepitas Que sacamos Se nota la diferencia Entre un tire Y el otro Vamos a sacar Un par de De oro Así No se nos cae Vamos No me quiero imaginar Lo que debe ser La grande La grande Liga O sea Recién estamos empezando El término No sé si intermedio Pero más o menos Yo diría que sí Así que Creo que Una once y pico Sacamos de esto Ahí Bienvenido 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 Ok Listo Esto ha completado Hemos sacado Mil A ver Una onza Con 445 O sea Como eso Bastante Bien Tengo que decir Esto creo que De momento Queda obsoleto Así que Nada Voy a llevar Los baldes Acá en la puerta Así ahora Con la camioneta Lo voy a buscar Esto es Una bestia Esto está Para llenar Varios baldes E ir E ir a Refinarlos Todos juntos Esto debe ser Buenísimo Bueno gente Voy a dejar el video Por acá Voy a estar trabajando Seguro fuera de cámara Voy a ver el tema De bueno Primero pagar la deuda Y segundo Ver para pasar El próximo tire Porque es Un mundo aparte La verdad Seguramente Pero miren Acá ya tengo que Que comprar Un generador Grande De energía Esto es una bestialidad Y ya tengo que Pasar a palabras Mayores Pero muchas Mayores Wait table Esto no sé Para qué es Ah Será para Separar el oro Esto lo voy a buscar Pues si es para eso Por ahí lo compré ahora Y Ya lo voy a ver Esto es Juego Zarpado Bueno Un depósito de combustible Esto por ahí Nos convenga El remolque También Para llevar Cositas La excavadora 3000 caballos De fuerza Piezas destruibles Batería Piñón Filtro de combustible Manguela hidráulica Diente Oruga Continuo La oruga También se le puede Escavadora grande Ok Entonces a todos Se les puede Se les puede Romper cositas Ok La batea Ah ya Eso La batea Planta de lavado Es la más débil De todas las plantas De lavado En serio Es la más débil Pero puede Hacer todo Lo que Todo lo que Las más grandes Muchos otros Mineros La han La han Utilizado Antes Antes de que La comprabas Para lavar La tierra Del mineral Ninguno De ellos Se ha quejado Su poca Eficiencia Se ve Compensada Por su Movilidad Puedes Montarla Donde quieras Y moverla Cuando la necesites Recuerda Desenchufar Los cables Y sacar El cubo Antes de Moverla No querrás Poner Patas Arriba La Concesión Buscándolos ¿Verdad? O sea Por si Volando Todos Los Ítems Perfecto Por no Hablar De toda La tierra Del mineral Que podría Perderse Ok Se le Pueden Destruir Las ruedas Planta De lavado El sistema De la planta De lavado Se conecta A la siguiente Máquina Mediante Mesas Concentradoras Cada máquina De CPN Y un papel Importante De todo El proceso Criba Por vibración La criba Progresión Es una máquina Que separa La roca Más grandes De la tierra De mineral El motor Hace vibrar La caja Que desmenuza La tierra De mineral Es una pieza Fundamental En cada mina De oro Ok Esto lo vamos a tener Que comprar Trommel Esto es para Que gire ¿No? Separa La roca Pequeña De la tierra De mineral Ok Es el proceso Es el proceso Intermedio Criba Criba Doble Utiliza la gravedad Para separar La grava De la tierra De mineral Es el último Paso Antes de Enjuagar El oro Solo Tienes que Limpiar El material Preparado Genero Genero De energía Ah Esto es A ver Mesa de ondas ¿Has oído hablar Una vez De la batea De oro Y el La batea De oro Y el cuenco Grande de agua De agua Ahora puedes Conseguir una Versión Semi Automática A un precio Reducido Tan solo Vierte El suelo Sobre la máquina Y mira como Tus vasijas Se llenan De oro Ok Esto debe ser Para no usar La batea De agua El cuenco Y hacerlo Por la mano Seguramente Necesita Una manguera De agua Lo tengo Cala de alimentación Lo tengo Ok Esto lo vamos a comprar Separador de magnetita La arena negra Como le llaman La magnetita Puede ser muy útil Bajo ciertas condiciones Pero en la minería De oro Es el mayor enemigo De los mineros Tendremos que usar Unos imanes Muy potentes Para separar La magnetita Un cuenco corriente Es un cuenco Un cuenco corriente Que puede llenarse De agua Aquí no hay nada Más espectacular Excepto la cantidad De oro Que pueda recoger De ella Ok Mesa de hondo La vamos a comprar ¿Eh? ¿Y esto? Transfiere La tierra De un poco Uy Esto no se que es Todavía no esta traducida Hay un pequeño Cor Reparaciones Bueno Esto ya pasa a otras partes No Pero esa es la mesa de hondo La voy a comprar ¿Eh? Ya Ni lo tengo que pensar Eso lo voy a Lo voy a comprar Inclusive lo puedo poner acá Entonces no tenemos que Viajar hasta allá Para lavar el oro Entonces voy a dejar esto acá Lo voy a dejar Bueno gente Voy a dejar el video por acá Ahora me voy a Tengo para entretenerme Voy a dejar los No Ahora Esto era Esto es para el oro Y ahí Voy a dejar por acá El videoín Porque ya se extendió Más de lo que Lo que quería Ni siquiera puso el temporizador Así que ni se imaginan Lo que debo ver Bueno Ustedes si se imaginan Porque no Lo estuvieron viendo Seguramente el video Pero yo no Así que Me voy a asustar ahora Cuando vea la La duración que tiene esto Y el peso del archivo Sobre todo Así que Nada gente Voy a vender esto Voy a hacer un lingote Y voy a ver si puedo Comprar la mesita esa De la mesa de lavado De ondas Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Y espero que les haya gustado Chau chau